Presidenta, en primer lugar, digo, el tema de sucibe, como bien decía, que bien se dio la palabra, es un tema que viene ya de un par de legislaturas, y fue un tema que resolvió algo muy importante en el Uruguay, y que fue la famosa guerra de patentes que nos tenía todos los días trabajando en eso, año a año. Para poder resolver eso, todos los partidos tuvieron que dejar cosas por el camino, para llegar a ese acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional también hizo, como bien lo decía, otro tema en un sentido, que era todo el tema del alucinado público, donde hubo transparencia importante de dinero del gobierno nacional, para poder llegar a este acuerdo. Bueno, por eso que nosotros un poco le hacemos a votar esa minuta, me parece que hay un trabajo bastante importante por usted el partido, de hecho ahí, hay un acuerdo que hasta ahora, igualdamos con nosotros que le ha servido al país, que es la modificación. Y hoy encontramos un hecho un poco distinto en uno de los temas. Y también, en esa transferencia que hace el gobierno nacional, en este año, en particular, cuando se hace el presupuesto constitucional, y se va a conversar con el hombre su intendente, en las transferencias que son por el artículo 214, se le quita a los gobiernos departamentales, nada más y nada menos que 185 millones de pesos. El gobierno nacional deja de transferir a los gobiernos departamentales 185 millones de pesos, que era para cubrir todo el costo de las redes de cobranza de esos pagos, que el mundo lo hace por la vida, por el pago, por el blog, por lo que sea. Todo ese costo, antes lo asumía el gobierno nacional. Hoy en estos recortes que tuvieron los gobiernos departamentales, que al final recordaron con el Congreso de Intendentes, en julio de 2020, 185 millones para el sistema de patentes, son recortados y no se les permitieron. Ahí si uno miró el expediente, hubo un pequeño debate dentro del Congreso de Intendentes, a ver qué camino se seguía, si se cobraba algo más a la patente para poder agarrar esa diferencia, o lo asumían los gobiernos departamentales. En este caso, casi todos los gobiernos entendieron que no se podía modificar el tipo libre, que no se podía modificar la patente, por lo tanto, los gobiernos departamentales van a tener que subir el costo de gestión del COVID.